Derivado de los procedimientos realizados en el Centro de Justicia Alternativa Penal durante febrero de 2020, se lograron recuperar $13.110.993 a favor de agraviados que iniciaron una denuncia del tipo penal, pero que, con voluntad, arreglaron su conflicto mediante el diálogo. Un boletín de la Fiscalía General de Quintana Roo informa que los facilitadores, mediante el uso de la comunicación como herramienta principal, promovieron la solución de controversias mediante la cultura de la paz, en la que se tiene la facultad de privilegiar la reparación del daño y no de castigar a través de penas en la cárcel. Durante este mes, el Consejo de Justicia Alternativa Penal logró 116 acuerdos, de los cuales 67 tuvieron solución inmediata y 99 son diferidos, ya que se concluirán dentro de los plazos establecidos por los mismos participantes.